Chayrachu, manachu, chaypin chayay capuch calico Claro, una y otra vez, aquí, allá, vayas donde la ya siempre cantará Retapita de puño, con los cuchicuchos del bailas No te confundas papacita, ¡mucho menos te equivoques! ¡Gena no me estás jugando con otro! ¡Gena no me estás jugando con otro! Con mi capricho me voy con tu hermano, con mi capricho me voy con tu hermano ¡Gena no me estás jugando con otro! ¡Gena no me estás jugando con otro! Con mi capricho me voy con tu hermano, con mi capricho me voy con tu hermano ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, comprenderás cómo lloras por mí! ¡Ay, comprenderás cómo sufres por mí! ¡Ay, comprenderás cómo sufres por mí! ¡Ay, comprenderás cómo sufres por mí! ¡Hasta pensarí y escucharte en la vida! ¡Nunca jamás te equivoques! ¡Gena no me estás jugando con otro! 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 ¡Gena no 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 porque te amo tanto, no porque te quiero mucho Me despegó nada de ir a con su corazón ¡Hueles, hueles, 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 burito hueles! Claro que sí, con tu amiga Siliana de Rosales Retanita de puja, no te confundas papacito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi garajita! ¡Solcozúa! ¡Bucasime! ¡Baza la vida! ¡Bincredo cebazo! ¡Benjamín cebazo! ¡Siempre por su tierra en la guanquerelica! ¡Jajajai! ¡Solo bandido! ¡Quieren casarse conmigo! ¡Se ven casadas conmigo! ¡Todo pisadito! ¡Baza! ¡Anderra! ¡Jajajai! ¡Solo bandido! ¡Quieren casarse conmigo! ¡Si quieres casarse conmigo! ¡Piensan con largo! ¡Vas a andar! ¡Ya sabes, Cholito! ¡Si me traicionas y me engañas! ¡Así vas a quedar! ¿Tú qué dices? ¡Genial!うん! ¡Se va riego! ¡Se va riego! ¡Si! ¡Fuelicosita! ¡Esta mamidita! ¡Cosa cartilla! ¡Cosa cartilla! ¡Cosa cartilla! ¡Cosa cartilla! ¡Cantina! 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 ¡Nada!